Hola amigos, la Finotinto con la clasificación a los cuartos de final de la Copa América en el bolsillo se enfrenta en la última jornada de la fase de grupos a Jamaica el día domingo para asegurar el liderato Fernando Pocha Batista, técnico de la selección, en la conferencia de prensa le preguntaron si iba a dosificar piezas contra Jamaica ya que está eliminada y esto respondió No, vamos a ver, mañana entrenaremos, después de que el cuerpo médico nos diga cómo está cada jugador a ver, nosotros tenemos que jugar todos los partidos como una final y hoy tuvimos la suerte de ganarlo, de clasificar, pero no podemos relajarnos, nada e iremos a jugar contra Jamaica como si fuera otra final Darwin Machís, Cristian Cáceres Jr., Nahuel Ferraresi y Miguel Navarro están apercibidos si le sacan tarjeta amarilla contra Jamaica se pierden los cuartos de final En México hay muchas críticas a su seleccionado por perder contra Venezuela Salomon Rondon que juega en ese país con el Pachuca le preguntaron sobre la trim y decidió no responder ninguna pregunta en zona mixta Ahora como vieron a México, se le está criticando fuerte que no se pudo ganar la agonía que ustedes les traen con esta victoria que pusieron a México No, no, no voy a opinar del seleccionado de México me quedo con lo que hicimos nosotros jugamos el partido que queríamos jugar sin importar la manera y la forma que nos llevamos los tres puntos que es lo que nos pone en la siguiente fase Salomón, tú que estás dentro del fútbol mexicano, ¿por dónde crees que pasa toda esta crisis que hoy vive la selección? No voy a opinar de la selección de México, voy a opinar de lo que hicimos nosotros yo creo que tienen gente capacitada para opinar de eso, no soy el más indicado para ser opinado Subestiman a la Vinotinto, Salomon Rondon respondió esta pregunta diciendo que ellos piensan nada más en ellos mismos, sin importar lo que digan, en el exterior Yo creo que nosotros vamos a lo de nosotros uno como de los más grandes intenta bloquear, intenta hermetizar lo que es el exterior para nosotros sabemos que hoy en día es complicado por todo lo que es temas de redes sociales y todo lo que da un dispositivo móvil pero nosotros tratamos de que el mensaje interno sea positivo sin llenarse de lo que venimos consiguiendo que son grandes cosas de que hay que tocar tierra porque esta competición es corta y hay que pensar ya en Jamaica e intentar sacar los tres puntos A diferencia de los periodistas mexicanos, el portero de México, Julio González sí valora a la Vinotinto, que los felicitó, las la victoria Bueno, la verdad es que un poco tristes porque creo que hicimos un buen partido fue un partido muy parejo y Venezuela fue justo vencedor, metió un gol, nosotros no y nada, pensar en el partido del domingo que estoy seguro será muy interesante y nosotros tenemos que salirlo a ganar sí o sí Un equipo muy combativo, la verdad que Venezuela por algo viene creciendo así en el fútbol sudamericano por algo están en puestos de calificación directa al mundial y te digo felicitarlos por el triunfo esperemos, digo nosotros, conseguirlo el domingo y poder acceder a la siguiente ruta Yangel Herrera, sobre su mal partido contra México declaró lo siguiente en zona mixta No, cosa a cosa simplemente el fútbol, yo sé el partido que he hecho he fallado ciertos pases que para un jugador como yo no me lo puedo permitir pero lo que sí está es ese compromiso, esa gana de seguir aportándole a la selección mi fútbol, lo que tenga que dar, el tiempo que tenga que dar y la verdad que súper contento por esa victoria El mediocampista que presentó así la nueva camiseta de Girona de cara a la próxima temporada con estas fotos Yonder Cádiz llega al fútbol mexicano según el periodista César Luis Merlo es nuevo jugador del Club León de la Liga MX prima contrato por tres años tras llegar a un acuerdo con el Famalicao de Portugal por la compra del delantero Cádiz en la temporada con Famalicao fue el mejor jugador, marcando 15 goles en 30 partidos ¿Qué les parece la llegada del delantero de 29 años al fútbol mexicano? Su opinión en los comentarios Llegamos a la parte final del video Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano ¡Gracias! ¡Gracias!